Colombia Mayor es un programa que busca ayudar a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad en el municipio de Jamundí. Los beneficiarios, los documentos que tienen que traer, fotocopia de cédula del 150, fotocopia del CISBEM, zona rural 3526, fotocopia de la zona urbana 4363. Las familias que tengan adultos mayores con el rango permitido del CISBEM deberán acercarse al área de Colombia Mayor para que soliciten estos subsidios para sus abuelitos. Eso es para toda la población en general, discapacitados, gente de la calle, para toda la comunidad jamundeña. Gane Jamundí está comprometido con la comunidad. Realiza Zulibaraona.